Señor, ayúdame a estar firme en tu presencia y exaltar tu nombre todos los días de mi vida Aleluya Gracias Jesús Música Temor alguno que Jesús nos ve Jefe soberano Cristo al frente va La reya enseña trabajando ya está Firme se adelante pues desde la fe sin temor alguno que Jesús nos ve Señor, ayúdanos a estar fiel y firmes Jesús, ayúdame Padre Música Al sagrado nombre de nuestro Lali Música 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 Música